San Pedrano se refieren a que la crisis migratoria en el país es debido a la situación económica, social y política de algunos gobernantes que han pensado mal. En nuestro país está un estado de coma, ya nosotros no podemos directamente vivir como se debe vivir la gente, estamos arruinados, pero quienes nos tienen arruinados son ellos mismos los políticos. Entonces aquí solo nos queda pedirle a Dios encarecidamente de que estos amigos y compañeros lleguen hasta donde ellos tienen que llegar. ¿Parecito de usted cómo mira a estos compatriotas que van para Estados Unidos? Pues yo lo que miro es que como acá en Honduras no hay trabajo, ellos por necesidad se han ido y ellos tienen que buscar la vida feliz para sus hijos. ¿Parece que está uno mismo de cruza por la mente e irse a este país? Pues yo no, porque yo ya tengo 81 años y yo no deseo salir de mi país porque yo a Honduras lo quiero y como esté pues lo quiero. Mire, yo le voy a decir una cosa, en primer lugar esa es parte de la incultura que nosotros tenemos y esa es parte de los políticos que nos tienen como estamos. En primer lugar, mire, nosotros desgraciadamente por la incultura que tenemos y la poca educación queremos ir a ordenar la casa ajena. Yo creo que tenemos que ser respetuosos de las leyes porque cada país tiene sus leyes y tenemos que respetarlas. Así como nosotros tenemos nuestras leyes aquí, los demás países tienen sus leyes y no son potreros. Ellos esperan que la situación lo más pronto posible se resuelva, ya que no podemos seguir con que cada día hondureños tengan que olvidar su país. Esto debido a la falta de apoyo y falta de organización también de nuestros políticos, que para ellos solo piensan en llenar sus bolsillos y menos en el bienestar del pueblo. Con el apoyo en cámaras de Héctor Mengibar, les informó Román Paz, Noticéis.